Esta es la despedida, más triste que escucharas. Hola amor, ¿todavía sigues durmiendo? Yo tengo algo que decir. ¿Qué pasó amor? No sé cuánto tiempo me quedaré. ¿Por qué no es eso? ¿Recuerdas que tenía muchos dolores ahí por la cabeza? Sí. Y pues ahí la farmacia me dijo que eso no es normal. Cuando le pregunto lo que pasaba y me fui a hacer un análisis con el doctor. Y resulta, no sé qué tengo, me voy a olvidar el nombre, pero tengo algo que, algo del cerebro. Y ahora, y me digo, pues no sé cuánto tiempo más me quedaré. Pero, amor, cada día... No sigas, David, basta. Cuando yo estén muy felices. ¿De verdad? David, tú lo mejor eres mío. ¿Sabes? Mi encanto, todo. Por favor, por favor, no llores. Amor, no llores. Porque, a pesar que esto sea mi despedida... No, no llores... No, no llores. ¡No, no llores! Gracias.